El Gobierno Nacional y las provincias petroleras suscribirán un acta para efectivizar el ingreso de los distritos en YPF en el marco de la implementación de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. La medida fue acordada esta tarde durante una reunión que el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, mantuvo con los gobernadores de las provincias petroleras, nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos. En la reunión, que se celebró en la sede de Planificación, también estuvieron presentes el secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini, el secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Durante el encuentro, los participantes avanzaron en la puesta en marcha activa de las provincias en YPF a partir del nuevo escenario que se abrió con la recuperación del 51% de la empresa en manos del Estado Nacional, que también incluyó una participación accionaria para las provincias productoras de hidrocarburos.